¿Niebla? ¿Qué sucede? ¿Por qué ladras? ¡Niebla, no! ¡Lo has salvado, niebla! ¡Buen chico! Te pondrás bien. Voy a cuidar muy bien de ti. ¡Hady! ¿Qué está pasando? ¡Niebla ha salvado a este pájaro de una grajilla! Está herido, pero voy a cuidarlo para que se mejore. Olvídalo, Heidi. Está muy malherido. Suéltalo y entra a desayunar. Tranquilo. Yo cuidaré muy bien de ti. ¡Ah! Te he dicho que dejaras al pájaro ahí fuera. No puedes ayudarlo. Pero... pero yo sé que puedo salvarlo, abuelito. Lo sé. Pierdes el tiempo, Heidi. Bueno, pediré ayuda a Pedro. Él sabrá qué hacer. Como quieras. Voy a vestirme y a preparar las cabras. Pedro llegará enseguida. Es domingo, Heidi. Pedro no se lleva las cabras el domingo. Está en casa como todo el mundo. Entonces, iré yo en su lugar. ¿Estás buscando algo? ¡Por las cabras! ¡Eres Heidi! Dios mío. Te pareces mucho a tu madre. Y esos ojos son de Tobías, tu padre. ¿Eh? ¿Conocí a mis padres? Eran buena gente. ¿Está Pedro aquí? No. Hoy se ha ido. Cada domingo desaparece y no vuelve hasta el anochecer. ¿Y no sabe a dónde ha ido? No. Lo siento, Heidi. ¿Es por el pájaro? Sí. Está herido y creí que Pedro me ayudaría. Ven conmigo. Conozco a alguien que podrá ayudarte. ¿Quién hay ahí? Soy yo, madre. Es tu favorito. Toma, madre. Pero no ha sido este panecillo el que ha llamado antes como un pájaro carpintero, ¿verdad? No. Era Heidi, madre. Oh, Heidi. Pedro habla mucho de ti últimamente. Oh, vaya. Ven aquí, querida. ¿Usted tiene...? ¿Siempre hambre para un panecillo caliente? Claro que sí. Oh, el cabello, suave como la lana. Hombros ágiles como las ardillas. Largos brazos, tallados como patas de cierva. Oh, y mejillas por las que han pasado demasiadas lágrimas. ¿Por qué estás triste? Es el pájaro, señora. Está herido y no creo que logre sobrevivir. No digas más cosas tristes. ¿Quieres? Y puedes llamarme abuela. Hola, pequeño. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le pasa? ¿Es grave? El corazón le late lentamente. Está muy débil y esto no es buena señal. El abuelito tenía razón entonces. No puede rendirte antes de intentarlo. Y yo tengo algo que podría ayudarte. Es una planta... ¿Así que vamos a salvarlo? Lo intentaremos, Heidi. Huele esto. Es absintio. La planta que necesito se llama Artemisia. Y huele exactamente igual. ¿Recordarás bien ese olor? Sí, abuela. Pedro sabe dónde encontrarla. Pregúntale. Pero nadie sabe dónde está Pedro. ¿Miebla? ¡Miebla! ¿Cómo me has encontrado? Es por su olfato. Podría encontrar un ratón bajo dos metros de nieve. Entonces, ¿podría encontrar a Pedro por el olor? Y tengo exactamente lo que Niebla necesita para lograrlo. Bueno, ¿y cómo te van las cosas con el viejo? ¿Sigue siendo un gruñón? Claro. Dame el pájaro. Cuidaré de él mientras vas a buscar a Pedro y la Artemisia. Mira, Niebla debería encontrar a Pedro con esto. Gracias. Vamos, Niebla. Encuentra a Pedro. Encuéntralo. Eso es, Niebla. Buen chico. Te voy a dar un hueso enorme. Carlos se va a enfadar mucho. Encontraremos el lugar secreto de Pedro. Si hubiéramos ido a la derecha, seguro que... Al final tendremos suerte. Voy a seguir a esa pequeña cabra. ¿A ella? ¿A ella? ¿Por qué? Seguramente irá donde está Pedro, cabeza de chorlito. Ah. ¿Puedo ir contigo? ¡Shh! ¿Baltará mucho? Odio a los perros. ¿Qué ves? Es solo una ardilla, Niebla. Vamos a encontrar a Pedro. El pajarito nos está esperando. Espero que sea lo bastante fuerte y aguante hasta que volvamos. No puedes ir conmigo. Ahora es que nos pillen. Vuelve al pueblo. ¡Mierda, espera! ¿Has oído eso? Tiene que ser Pedro. ¡Pedro! 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 ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Pedro! ¿Estás ahí? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Shh! ¡Heidi! ¡Pedro! ¡Estás aquí! ¿Por qué haces tanto ruido? Necesito que me ayudes a encontrar a Artemisia. Es por mi pájaro. Está herido y tu abuela ha dicho... ¿Qué? ¿Qué pájaro? ¿Artemisia? ¿Cómo me has encontrado? Gracias a esto. Tu madre me lo ha dado. Huele muy, muy mal. Eso no es verdad. He rescatado a un pájaro. Y necesito encontrar a Artemisia para salvarlo. Tu abuela dice que tú sabes dónde encontrarla. Está bien. ¿Niebla? ¿Qué ocurre? Ya lo ha hecho antes. Debe de ser otra ardilla. ¡Oh, no! ¡No! Teresa te ha seguido. No puede estar aquí. Este es mi territorio, ¿entiendes? Se lo podría decir a Carlos y a Guille y luego nunca te perdonaría. No digas esas cosas, ¿quieres? ¡Vamos, niebla! ¿A dónde vas? ¡A asustar a Teresa! ¡A asustar a Teresa! ¿Qué estás haciendo aquí? Buen perro. Buen perrito. Buen perro. No puedo creerlo. ¿Quién te crees que eres? ¿El rey de la montaña? ¡Ya basta! ¡Déjame pasar! Eres muy buen perro. Pedro estará orgulloso. Muy bien. Se lo merecía. Por meterse donde no le llaman. Bueno, ¿vamos a buscar la artemisia? Oye, ¿puedes esperarme aquí diez minutos? He dejado mis cosas ahí y tengo que ir a buscarlas. ¡No puedo esperar! Mi pájaro ya estaba muy mal cuando lo he dejado. Escucha, es fácil de encontrar. Y si sigues el camino, no es nada peligroso. Mira, aquí está el bosque. Y este es el camino. Llegarás al río. Y tienes que seguirlo hasta que encuentres el puente del diablo. Luego giras a la izquierda y sigues el camino hasta llegar a pradera dos rocas. Sigues avanzando hasta que llegas a la gran bifurcación. Lo más seguro es ir por la izquierda. Bajas hasta la pradera y a tu derecha encontrarás artemisia. No te preocupes, niebla. Iré con mucho cuidado. Pero por aquí iré más rápido. No quiere comer. Creo que no. Lo más seguro está muy bien. Tienes que aguantar un poco más, pequeño. Seguro que Heidi volverá pronto. ¡Oh, no! ¡Vamos, Heidi! ¡Tu pájaro te espera! ¡Puede salir de aquí! ¡Ah! 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 ¡Niebla! ¿Dónde está Heidi? ¡Espera, espera! ¿Qué pasa? ¿Heidi está en peligro? ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahí? ¿Qué ocurre? ¿Niebla? ¿Niebla? ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Heidi! ¡Estoy aquí! ¡Ya llegó! ¡Pedro! ¡Heidi! ¿Estás bien? ¡Me he caído y no he logrado volver a subir! ¡Ya abajo! ¿Puedes subir un poco? Creo que sí. ¡Vamos! ¡Todo va a salir bien! ¡Agarra mi mano! ¡Ahora aguanta! ¡Voy a subirte! ¡Pedro! ¡Tenía mucho miedo! ¡Bien! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh! ¡Gracias, Pedro! ¡No ha sido nada! Pero la próxima vez que te diga que te quedes en el camino, tienes que hacerme caso. Lo siento, Pedro. Pero primero necesitamos la Artemisia. Muy bien. ¡Pedro! ¡Está aquí! ¡La he encontrado! ¡Bravo! ¡Deprisa, Pedro! ¡Ahora tenemos que volver a tu casa! ¡Tomaremos un atajo! Seguro que Heidi volverá pronto. ¡No te vayas, pajarito! ¡No te vayas! ¡Vamos! ¡Está detrás de la colina! ¡No te vayas, pajarito! ¡No te vayas! Brida, el pájaro ya no se mueve. ¡No te vayas! ¡Abuela! ¡Traemos la Artemisia! Brígida, tráeme agua caliente, por favor. Sí, madre. ¿Es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde cuando crees de verdad. Niños, es la hora de darle de comer. Niños, es la hora de darle de comer. ¡Ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Abuela! ¡Lo hues salvado! Tú lo has hecho, Heidi. Tú has traído la Artemisia. ¡Oh, mira, abuela! ¡Mira qué pájaro tan bonito has salvado! Ojalá pudiera, mi pobre Heidi. Pero la noche eterna ha caído sobre mis ojos. ¿Entonces nunca podrás volver a ver las montañas? ¿O las flores? ¿O el sol? Pues yo seré tus ojos. Y te contaré todo lo que vea en las montañas. Eso me haría muy feliz, pequeña Heidi. Mientras tanto, tendrás que darle el remedio a tu pajarito cada día durante una semana. Y no olvides hacerle un nido para que pueda dormir. ¡Oh, sí! Tengo que irme. El abuelito no sabe dónde estoy. ¡Gracias de nuevo! ¡Heidi! ¿Qué? No dirás nada sobre... ya sabes. No, nada. ¡Hasta mañana, Pedro! ¡Hasta mañana, Heidi! ¡Abuelito! ¡Lo hemos salvado! La abuela y Pedro me han ayudado. ¡Heidi! Eso... Ahora que ya has cenado, te toca a ti. Pero, abuelito, tengo que... Cenar, no hablar. Ahora que ya tienes un nido, te falta un nombre. Pichi, pi... ¡Pichi! ¡Eso es! ¡Pichi! Abuelo, ¿por qué Pedro me ha ocultado un secreto? ¿Un secreto? Bueno, es normal que la gente tenga secretos. Pero no con amigos. Y Pedro es mi amigo. Pedro necesita más tiempo. Eso es todo. ¿Como tú y el puente del diablo? Buenas noches, Heidi. Buenas noches, abuelito. Buenas noches, Pichi.